Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprenden Casa Tlaxcala Primaria, como sabes, todos los martes a partir de las cuatro de la tarde, tenemos una cita para seguir con nuestro aprendizaje desde casa, agradecemos que nos acompañes y bueno, antes de iniciar el programa, quiero agradecer a la presencia de Miroslava Amador, quien es la intérprete de lengua de señas mexicano y también, por supuesto, muy, muy, muy contento de estar acompañando a la maestra Viri, para que juntos aprendamos el día de hoy. Hola Viri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nico, buenas tardes, qué gusto volver a estar aquí con todos ustedes. El día de hoy traemos un tema muy interesante, los vamos a llevar en un viaje por el espacio y vamos a descubrir qué tan cierto es que en la luna vive un conejo. También me gustaría recordarles que ustedes y nosotros una vez más vamos a poder estar en contacto a través de las líneas telefónicas de Tlaxcala Televisión, las cuales están apareciendo en este momento en su pantalla y son 246-46-263-60, pero si tu intención es comunicarte en directo con nosotros, entonces el número que deberás de marcar es 246-46-6-0059. Otra forma de ponerte en contacto con nosotros son las redes, ¿no es así Nico? Es correcto, también contamos con redes sociales, las cuales seguramente ya las conoces, pero te las vamos a recordar. Si entras a Twitter nos encuentras como arroba Tlaxcala guión bajo TV. Si entras a Facebook fácilmente nos encuentras como Tlaxcala Televisión o a través de la página de la Secretaría de Educación Pública Tlaxcala UZ. Ahora, que si te facilita más el WhatsApp, en este momento aparecen, pero te repetimos los números, es el 246-135-9317 y el 246-128-6640. Y seguramente te estarás preguntando, bueno, ¿cuál es la dinámica de hoy? ¿Quieres saber cuál es la dinámica? ¿Cuál es la dinámica de hoy? Perfecto. En el momento en que nosotros te indiquemos, como ya sabes, primero te vamos a dar toda la información necesaria sobre los planetas y el espacio para el programa de hoy. Y vas a participar con nosotros en vivo en la dinámica que se llama Dos Mentiras y Una Verdad. Es decir, te vamos a presentar unos enunciados con información del programa de hoy y tú nos vas a ayudar a descifrar cuál de ellos es el verdadero y cuál es el falso. ¿Cómo ves, Viri? Es una dinámica muy interesante. Esperemos tener varias llamadas de los pequeños que nos acompañan desde casa. Me gustaría pues iniciar este tema. Mira, tú puedes ver en pantalla la siguiente imagen que te va a hacer recordar que el sistema solar está conformada por un sol, ocho planetas, asteroides, pero también existen satélites. ¿No crees que es muy interesante? Claro que sí, es muy, muy, muy interesante. ¿Y qué te parece si va, empezamos con la estrella del sistema solar, el gran señor sol, que estás viendo ahorita en tu pantalla? Que por cierto, la mayoría, si no es que todas las culturas del mundo que han pisado nuestra tierra, siempre han venerado al sol. Por ejemplo, incluso la cultura mesoamericana, principalmente los nahuas, que ya hemos hablado en otras ocasiones, se le llamaba tonatío. Pero bueno, esta estrella enorme, grande, fíjate, Viri, que en la parte de afuera del sol, puede llegar a tener hasta cinco mil grados centígrados de calor. Y en la parte más adentro, digamos por decirlo así, la superficie, puede alcanzar, y eso se estima, puede alcanzar hasta quince millones de grados centígrados. Y eso solamente se estima porque pues no tenemos la tecnología suficiente ni súper novedosa para corroborarlo. De hecho, sabías que si vamos en un avión pasajero, nos podemos tardar hasta veinte años en llegar. Imagínate, veinte años para llegar al sol. Pero a mí me gustaría presentarte al primer planeta. Es el más cercano al sol y el más pequeño de todo el sistema solar. Te estoy hablando de Mercurio, como lo puedes ver en tu pantalla. Mercurio tiene un color gris y está lleno de cráteres. Si te das cuenta, lo que pasa con Mercurio es que los asteroides lo golpean y eso hace que forme esos cráteres. También antes estaba lleno de grafito. Hoy en día, aún ese mineral existe, pero ya en menor cantidad. ¿Te imaginas? Con eso podríamos hacer el lápiz con el cual tú estás tomando apuntes. Muy interesante con Mercurio, pero déjame te platico ahora y la verdad estoy muy agradecido que me haya tocado hablar de los planetas de los cuales soy muy, 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 muy aficionado. A continuación te vamos a presentar a Venus. Venus, que también por muchas culturas ha sido venerada. Por ejemplo, en Náhuatl se le conoce como Citlali o luz del alba. También se debe su nombre a la diosa del amor y la belleza. Pero déjame también te platico que es el planeta con mayor actividad volcánica, el más caliente, el que más brilla y que por cierto, te recomiendo, por ahí entre otoño e invierno pueden observar hacia el cielo cuando se forma el cinturón de Orión. A su lado derecho, ese pequeño planeta que brilla más, ese es Venus, para cuando llegue esa época del año. Y además, otro dato interesante, Venus gira al contrario de los demás planetas. ¿Te imaginas? Venus debe de estar mareado, de estar girando al lado contrario de los planetas, ¿no? Pues yo te voy a presentar al planeta más famoso de todo el sistema solar. Es la Tierra, es donde habitamos. También es conocido como el planeta azul. Esto es debido a que el 70% de su superficie la tiene con agua. Eso le dio el nombre del planeta azul. Pero la Tierra cuenta con un satélite natural que es nuestra Luna. Y aparte de la Tierra, la Luna es el único lugar donde el hombre ha podido poner un pie. Esto fue en la misión Apolo 11 con el astronauta Neil Anson en 1969. ¿Te imaginas? Dijo una de las mejores frases que tenemos. Dijo, esto es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, nuestro planeta. ¿Qué opinas? ¡Wow! Muy interesante. De hecho, pues no sé, me pregunto, bueno, alguna vez le pregunté inclusive a mi papá cómo se sintió ese momento que estaba en vivo y la verdad yo creo que iba a haber sido algo súper, súper fabuloso. Pero bueno, ahora pasamos al siguiente planeta que por cierto se ha escrito también muchísima literatura diciendo que de ahí vienen los extraterrestres. Y estamos hablando de Marte. Marte. Así es que debe su nombre al dios de la guerra romano. Y tiene ese color rojizo, ¿sabes por qué? Porque en su superficie que es muy, muy rocosa y que además tiene el volcán más grande del sistema solar contiene hierro y azufre. Por eso es que tiene ese color entre rojizo y anaranjado. Últimamente, sobre todo hace aproximadamente como dos meses, en las últimas expediciones ya se encontraron pequeños microorganismos y que incluso hay agua muy, muy en el fondo de los cráteres de este planeta que a mí se me hace de los más misteriosos y mágicos que existen. Pues imagínate, Marte, una de los mejores planetas que podamos encontrar. Pero mira, hasta el momento hemos conocido a los planetas rocosos y los que se dice que se encuentran en la parte interior. ¿No estás cínico? Así es. Es más, déjame preguntarte, ¿tú recuerdas estos primeros planetas que se les conoce como la parte interior? ¿Puedes recordarnos? Pues sí. Mira, efectivamente, hasta el momento hemos hablado de los planetas que se encuentran en el interior. Empezamos con el sol, que si bien no es un planeta, es la estrella. Pero tú nos contaste que para llegar a él nos tardaríamos veinte años en un avión, ¿no es así? En un avión de pasajeros. Después hablamos de mercurio. Dijimos que tiene un color gris y que está lleno de cráteres y que incluso podríamos poner ahí una, pues, una fábrica de lápices porque ahí está el grafito, ¿no? Así es. Después de ello, vimos al planeta Tierra, junto con su satélite natural, que es la luna, donde habitamos. Para finalizar, hace algunos segundos hablamos de Marte, lugar donde dicen, pues, que hay muchos extraterrestres, mucha literatura se ha escrito sobre eso, películas, ¿no es así? Es correcto, así es, Viri. Pero bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a pasar a los que son conocidos como los planetas exteriores? Pero para ello, en este momento quedan abiertas las líneas para que participes con nosotros en la dinámica y nos acompañes primero a un corte para que cuando regresemos, tomemos el tema de los demás planetas. Regresamos. Pero antes de irnos al corte, yo tengo una propuesta para ti. A ver, venga. Mira, ya que hablamos acerca de los planetas que se encuentran en el interior y tú me platicaste que ahora vamos a ver a los del exterior. Es correcto. Vamos a decir, ¿tú recuerdas que al principio dijimos cuántos planetas hay? Si ya hablamos de los interiores, ¿cuántos nos faltan por conocer? A ver, recuerdo que dijimos que eran ocho. Ok, bueno, pues sí, son ocho planetas más la luna y nuestro sol. Pero, ¿qué tal si ahora me acompañan juntos a ver la siguiente cápsula de educación especial? Hola, mi nombre es Fabi. Hola, mi nombre es Caro. Bienvenidos a esta cápsula. Hoy hablaremos de dificultades severas de aprendizaje, específicamente de la discalculia. Algunos de nuestras alumnas y alumnos presentan problemas en las matemáticas. Por supuesto, existen necesidades educativas específicas relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas. En algunos casos, las dificultades de esta área se relacionan con la discalculia. ¿Qué aspectos del aprendizaje de las matemáticas afecta la discalculia? Pues tiene que ver con dificultades relacionadas con el aprendizaje del cálculo y dificultades para la comprensión, representación y resolución de problemas. Dentro de la discalculia se presentan diversas dificultades, de las cuales este día vamos a centrarnos en las dificultades numéricas visoespaciales. Estas dificultades afectan la representación espacial de la información numérica y la interpretación de la información numérica representada. Algunas de estas características de las dificultades visoespaciales se pueden observar en la escritura de números cuando salen del espacio, la alineación de número, omisiones de número, rotación de números, entre otras. A continuación presentaremos una estrategia de trabajo. Se entregará al alumno un pizarrón didáctico pequeño que pueda manipular fácilmente y plumones explicando que cada color corresponde a un dígito en una cantidad. Debe tener una cuadrícula con la identificación de unidades de color azul, decenas de color verde y centenas de color amarillo. El alumno colocará las cantidades para realizar una adición, como se muestra en este ejemplo, en su respectiva posición, unidades, decenas y centenas. Esto le ayudará a tener una mayor orientación espacial y relación color y número. Es importante enseñar la correcta ubicación de los números en el espacio, en el lugar que corresponde, ubicándolos como arriba, abajo, izquierda, derecha. Me parece importante resaltar además la importancia de la hoja cuadriculada como apoyo para la ubicación espacial de dígitos, cantidades y algoritmos. Bueno, pues nos despedimos el día de hoy. Recuerden seguir cuidándose. Nos vemos la próxima. Muy bien, pues interesante la cápsula que acabamos de ver, ¿verdad, Viri? Siempre con información muy interesante por parte del equipo de educación especial, ¿cierto? Así es, siempre es importante conocer cada uno de los detalles con los cuales... Llamada. Ok, venga. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Hola. ¿Cómo te llamas? Me llamo Valeria Sánchez-Petis. Un favor, Valeria, ¿podrías por favor bajarle a la televisión y nada más escucharnos por el teléfono para que no se haga este eco? Por favor, Valeria. Sí. Gracias. ¿Desde dónde nos hablas, Valeria? Desde San Francisco de Tlánocan. ¡Guau! Un saludo hasta San Francisco de Tlánocan. ¿Te gustaría participar con nosotros en la dinámica? Sí. Perfecto, pues adelante. Venga. Vale. En la pantalla vas a poder observar la siguiente imagen. Tenemos tres oraciones. Como se te mencionó en el principio, dos son mentiras y una es verdad. Tú nos tendrás que decir si es mentira o verdad. Mentira o verdad. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. La primera dice, Marte es el segundo planeta del sistema solar. Mentira o verdad, ¿vale? Mentira. Recordemos, dijo mentira. Ok. Vamos con la segunda, ¿vale? Ojo, Marte es conocido como el planeta rojo. ¿Mentira o verdad? Mentira o verdad. Ajá. Mentira, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Valeria? Es verdad. Verdad. Ok. Entonces llevamos mentira, verdad. Vamos por la tercera, ¿vale? Nos dice, este planeta debe su nombre al dios de la lluvia. Hablando de Marte. Hablando de Marte. Mentira o verdad. Mentira o verdad. Venga. A ver. Mentira. Mentira. Ok. Entonces, vamos a comprobar las respuestas de Valeria. Vamos a comprobar. Vamos a ver la imagen que nos va a decir si Valeria lo hizo bien. Por favor, pongamos atención en pantalla. Vamos a ver, vamos a ver para que podamos. Sí. Efectivamente. Muy bien, vale. Has puesto mucha atención a nuestro programa. Excelente, muy bien. Felicidades, Valeria. Efectivamente, la primera es mentira, la segunda es verdad y la tercera es mentira. Oye, Valeria, una preguntota. ¿Quieres mandar algún saludo en especial? Sí, quiero mandar un saludo a la Celita Eci Rodríguez y a María. Un saludo a todas ellas. Un favor, Valeria. ¿Podrías, por favor, mantenerte tantito en cabina para que tomen tus datos mientras continuamos? Sí, gracias. Gracias a ti. Muchas, muchas, muchas gracias. Ok, pues muy, muy interesante, ¿no? Si ve que sí, estamos poniendo muchísima, muchísima, muchísima atención al programa de hoy. Pues sí. Antes de la llamada de Valeria, acuérdate que hablábamos de los planetas que están en el... Exterior. No, en el interior, maestro, en el interior. Perdón, no puse a ti. Ahora sí, vamos a los planetas que están en el... Exterior. Exterior. Muy bien. ¿Tú, de quién me quieres platicar? Pues mira, hablando ya de los planetas del exterior, como bien dices, de hecho, aquí, miren, aquí lo tengo. Se llama del... Este es el gran Júpiter, también uno de mis favoritos. Se debe también a un nombre de un dios y que, bueno, es el más grande de todo el sistema solar. Incluso es 12 veces más grande que nuestro planeta. Además, ¿sabes por qué me fascina? Porque también tiene luz propia, está lleno de gas y además tiene 60 lunas. Pero además, ahí te va otro dato interesante, que dura un día. Para Júpiter, 12 horas. ¿Cómo ves? ¡Guau! Se me hace impresionante. Cada uno de los planetas es diferente. Pero si tú hablaste de que tu planeta es grande, el que yo te voy a presentar no se queda atrás. Te voy a hablar de Saturno y es uno de los planetas que puedes identificar fácilmente debido a que se ve como si tuviera un anillo alrededor. Pues bueno, Saturno, si tú te das en Saturno un año, dura lo que aquí en la Tierra duraría 30 años, imagínate. ¡Guau! Y este anillo que rodea al planeta son rocas, son pequeñas rocas que están cubiertas por hielo. ¿Te imaginas todo esto? Muy, muy interesante con el planeta de Saturno. Pero ahí te va, ya que estamos con ese tema hablando de los planetas, te voy a hablar otro de mis favoritos. Se llama Urano. Urano es conocido como el gigante de hielo. ¿Y sabes por qué? Porque está compuesto principalmente por gas metano. Y aunque efectivamente tal vez los rayos del sol no lleguen hasta el planeta de Urano, pero sí llegó entre los años 80 y 90 el Laboyager, la cual fue una nave que mandaron para saber que había más allá en el espacio. Y por eso es que tiene ese color azul, precisamente por el metano y recuerda es conocido como el gigante de hielo. ¿Cómo ves? Pues mira, se me hace muy interesante, hay hielo, hay diferentes minerales en todo el espacio. Vamos a conocer a otro planeta. Tú me platicabas que en el tuyo hace frío, pues déjame te cuento que en el mío también. Y esto es debido a la lejanía que tienen del sol. El planeta que yo te voy a hablar es de Neptuno. Si te das cuenta, tiene un color como azul. Esto es debido a los gases que lo componen. Y su temperatura puede ser de menos 218 grados centígrados. Es por eso que en este planeta sería imposible la vida como la conocemos aquí en la Tierra. Este planeta ha sido visitado solamente por naves no tripuladas. ¿Qué opinas? ¡Wow! Interesante. Y bueno, digo, a mí me gusta mucho el frío, pero pues la verdad sí no creo que me gustaría vivir a menos 218 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece si ahora les vamos a sugerir lo siguiente? Ya conocimos... ¡Ah, caray! ¿Otra llamada? Nueva llamada. Venga. ¡Adelante! ¡Hola, hola! ¿Bueno? ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Con quién tengo el gusto? ¡Con Dios, amora! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Oye, un favorzote, ¿serías tan amable de bajarle a la televisión y puedas escucharnos en el auricular para que no se haga el eco, por favor? ¡Sí! Va, muchas, muchas gracias. ¿Desde dónde nos hablas? De San Francisco Tetlanoca. ¡Wow! Muy bien, un saludo a todo lo de San Francisco Tetlanoca nuevamente. Oye, ¿quieres participar con nosotros en la dinámica? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Adelante! Venga, ¿de qué se trata? Pues como lo hicimos anteriormente, vamos a recordarte que la dinámica se llama dos mentiras y una verdad. Es decir, te vamos a presentar tres enunciados, de los cuales dos son mentiras y solamente uno es verdad. Todo esto hablando de los planetas que ya conocimos. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Pues vemos en pantalla la siguiente imagen. Tres enunciados. El primero te dice, la luna es el satélite natural de la Tierra. Mentira, verdad. Verdad. Vamos a ir recordando sus respuestas. Dijo la número uno, verdad. Verdad. Vamos con la dos. Te dice, un conejo es el guardián de la luna. Verdad. Ok. Ok. Vamos a ver. Vamos a checar, ¿no? Vamos a checar. Dijo verdad, verdad. Ok. Vamos con tu tercera oración. Esta dice, la Tierra es conocida como el planeta rojo. Mentira. Mentira. Entonces, recordemos, nos dijo verdad, verdad y mentira. Vamos a ver, vamos a comprobar las respuestas, ¿te parece? Veamos la imagen en pantalla. Sí. Vamos a ver. Ok. En la primera es correcto, dijo que sí, es verdad. Está bien. En la segunda, híjole. Nos dijo verdad, pero híjole. No hay problema, no hay problema. De eso se trata, ¿no? De eso se trata, que a través también de no tener siempre las respuestas, podamos aprender. Y en la última, estuvo correcto. Muy bien, felicidades. Sobre todo, gracias por participarnos. Muy, muy bien, ¿eh? Pero imagínate, dos de tres. Claro. Es un buen puntaje, lo hizo muy bien. Pero, ¿qué tal si antes le despejamos esta duda de por qué la segunda no fue correcta, ¿te parece? Entonces, pues mira, hablando de leyenda, sí podríamos decir que un conejo está en nuestra luna, ¿no? Como un guardián, las imágenes, pero como tal, en nuestro tema del día de hoy de ciencias, pues no, eso se queda como una leyenda, ¿no es así, maestro Nico? Efectivamente, y por esa imagen que se llega a percibir, si lo llegas a notar, en algún momento que hay una luna llena, es precisamente por los cráteres y por la luz del sol que se ve reflejada. Por eso es que da la impresión de que hay un conejo. Pero bueno, ¿quieres un saludo en especial? No. ¿No? Perfecto. Un favorzote, ¿podrías quedarte tantito en cabina para que tomen tus datos en lo que continuamos con el programa? Y gracias por llamar. Sí. Perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias por llamar. Y bueno, miren, continuando, ¿qué te parece si ahora les sugerimos lo siguiente? Si van a su libro de ciencias naturales de quinto grado, en la página 131, ahí van a poder completar la gráfica, el esquema que se encuentra en la página para que pongamos en práctica el conocimiento que hemos aprendido el día de hoy. Pero también te vamos a sugerir y a continuación va a aparecer la página oficial de la NASA. En esta página podrás encontrar videos, fotos, infinidad de información correspondiente a los planetas, los viajes que se han hecho a través de las diferentes naves y a través del tiempo. Así que te sugerimos que, por favor, puedas revisarlo para obtener un poco más de información. Siempre contar con nuestro libro de texto, que es nuestra principal fuente de información, es muy importante para continuar aprendiendo, ¿no es así? Es correcto. Antes de continuar, me gustaría agradecerle a todos los que están siguiendo nuestra programación y mandar un saludo muy especial a Valentina y Matías de parte de Gabriela y también a Claudia Joaoji desde Apisaco. Gracias por sintonizar. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿cómo es que saben todo esto sobre los planetas, los maestros? Hablábamos de que nuestro libro de texto nos brinda información, pero toda esta información la sabemos gracias a la curiosidad de nuestros antepasados, a todos los inventos como telescopios, a naves tripuladas y no tripuladas que mandan al espacio para saber más del tema. Así es que te invito a que juntos podamos ver el siguiente video para seguir aprendiendo del tema. ¿Cómo se formó la Luna? ¿Qué hay más allá de las estrellas? ¿Qué lugar ocupamos en la Vía Láctea? Son solo algunas de las preguntas que desafían nuestra imaginación al observar el cielo cada noche. Generaciones de astrónomos a lo largo de la historia han desarrollado observatorios astronómicos para tratar de develar los secretos del universo. Hoy en día existen grandes observatorios y telescopios de alta precisión en todo el mundo, que nos muestran imágenes del espacio exterior como nunca antes. Pero, ¿qué es un telescopio y cómo funciona? Mira, un telescopio es básicamente un colector de luz de objetos distantes, en particular de los objetos fuera de la atmósfera que llamamos objetos celestes. ¿Cómo funciona? Bueno, funciona a través de superficies ópticas, ya sea en lentes o en espejos, que después de colectarla la van enfocando o amplificando. En 1609, Galileo Galilei apuntó por primera vez un telescopio hacia el cielo y el resultado fue asombroso. Con él pudo ver antes que nadie los cráteres de la Luna, la Vía Láctea y las lunas de Júpiter, algo revolucionario para su época. ¿Cuántos tipos de telescopios existen? Existen los refractores, que son a base de lentes, los reflectores, que son a base de espejos, o los catadióptricos, que son en una combinación de lentes y espejos. Pero si te fijas en el tipo de luz que colectas, entonces existen los telescopios visibles infrarrojos o ópticos infrarrojos, los radiotelescopios, los telescopios de altas energías. Si te fijas en otro tipo de características, pues las familias o tipos de telescopios pueden ser muy diversos, como están los robóticos, están los terrestres, los espaciales. Los grandes observatorios astronómicos son sitios ideales para estudiar el universo. Se encuentran en lugares remotos y alejados de las grandes ciudades para evitar la contaminación lumínica, además de ser construidos en lugares altos para evitar la turbulencia atmosférica de la Tierra. ¿Cuáles son los mejores sitios en el mundo para hacer observación astronómica? Son básicamente el archipiélago de Hawái, en medio del océano, está la península de California, está el archipiélago de las Canarias y están el norte de Chile, donde están los Andes, en una zona bastante seca. En México tenemos uno. Evidentemente, al contar con esos cuatro sitios, pues es la responsabilidad del Instituto de Astronomía de la Universidad operarlo y sacar, digamos, el mejor aprovechamiento científico y de proyección del sitio. El desarrollo tecnológico del siglo XXI refleja la colaboración científica a nivel internacional. Muestra de ello es el trabajo de investigación, diseño y desarrollo de instrumentación astronómica que se realiza en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Muy interesante cómo es a través del tiempo, pues hemos, más bien la humanidad entre todos nosotros hemos podido encontrar los mecanismos para observar el espacio. De hecho, fíjate, Viri, que por ejemplo, la cultura maya es una de las que más, más se preocupó, digo, entre otras, pero que se la ha reconocido porque... ¡Otra llamada! Bueno, pues venga, adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Con Iván Alexander. Hola, Iván, muy buenas tardes. ¿Desde dónde nos hablas? Buenas tardes, desde Pizaco, Tlaxcala. Excelente, un saludo hasta Pizaco, Tlaxcala. Oye, ¿quieres participar con nosotros en la dinámica? Sí. Perfecto, pues venga de ahí. Pues muy bien. Recordemos cómo se llama la dinámica. Dos mentiras, una verdad. Tú, entre tres anunciados, vas a tenernos que decir cuáles son las dos mentiras y cuál es la verdad. ¿Estás listo? Sí. Perfecto. Observemos la siguiente imagen en pantalla. Vamos a ver qué dice. El primero dice, Mercurio es el planeta más cercano al Sol. ¿Tú qué dices? Falso. Mentira. ¿Verdad? Es falso. ¿Mentira? Mentira. Vamos a recordarla. Muy bien, anotado. Muy bien. Vamos con la número dos. Nos dice, el Sol no tiene luz propia. ¿Tú qué dices? ¿Mentira o verdad? ¿Verdad? 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 Nos dijo, ok, recordemos, nos dijo mentira, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos por la tercera. Venus tiene su nombre por el dios de la guerra. ¿Falso? Mentira. Ok, el falso nos dijo mentira. ¿Verdad? ¿Verdad? Mentira. Ese fue el orden. Vamos a descubrir cómo fueron las respuestas. Veamos la siguiente imagen. Vamos a descubrir. ¿Qué tal? Ok, pues es verdad. Mentira y mentira. Recordemos que Mercurio sí es el planeta más cercano al Sol. Es el primero en nuestro sistema solar. Pero lo importante es seguir aprendiendo, ¿no crees? Claro que sí, sí, es cierto, Iván. De hecho, eso es lo más importante, no solo de aquí de nuestro programa, sino de toda la vida siempre, mantenernos aprendiendo todo el tiempo y bueno, principalmente agradecerte que te hayas comunicado con nosotros. Oye, ¿quieres mandar algún saludo en especial? Sí. 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 ¿A quién? A los maestros y a mi tía. Perfecto, pues un saludo a tu maestro y a tu tía. Oye, Iván, un favorzote. Puedes mantenerte tantito ahorita en cabina para que tomen tus datos, por favor, en lo que despedimos el programa, ¿sí? Muchas gracias por hablar con nosotros. Hasta luego, Iván. Que estés muy bien. Pues bueno, Viri, se nos acabó el tiempo. Así, solo nos resta recordar que como lo dijimos en el programa pasado, que cada uno de nosotros es especial y diferente, los planetas también lo son. Cada uno tiene sus características diferentes del otro, ¿no crees? Así es, es correcto. Nos vemos, cuídense mucho, bonita tarde y no se les olvide siempre mirar al cielo para descubrir nuevas cosas. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Secretaría de Educación Pública de Tlaxcala, USED y de Tlaxcala Televisión.